ganar vida un espacio para cuidar lo más valioso la salud ahora hablamos de enfermedades del cerebro del tumor cerebral que constituye un verdadero desafío para los neurocirujanos por eso hemos convocado al neurocirujano al doctor gabriel pauletti instituto médico río cuarto doctor bienvenido muchas gracias doctor empecemos por lo básico tumor cerebral cuáles son los síntomas ante los cuales hay que acudir a consulta efectivamente un tumor cerebral es cuando una célula un grupo de células crece en forma indeterminada o indiscriminada y eso van a producir una masa dentro del cerebro y esa masa va a producir una compresión o un daño o una invasión en las otras células que son normales y va a traer un trastorno de irrigación y una disminución de los metabolitos y oxigenación y eso produce una serie de síntomas como son dolor de cabeza náuseas vómitos como hay diferentes áreas funcionales del cerebro esas áreas pueden ser tomadas y tener problemas por ejemplo en el lenguaje en la parte motora o un trastorno de la memoria o la concentración los principales síntomas serían eso o puede tener un paciente una convulsión o que le llamamos comúnmente una epilepsia doctor y qué soluciones ofrece instituto médico río cuarto para los tumores cerebrales fundamentalmente lo más importante un diagnóstico de exactitud hoy en día la radiología la tomografía computada y la resonancia magnética no han brindado una información que antes no la teníamos hoy podemos saber con exactitud dónde está ubicada la lesión y cómo se relaciona con las estructuras vecinas doctor estamos viendo en imágenes intervenciones realizadas por el equipo que usted preside en instituto médico río cuarto cuéntenos de qué se trata hoy en día contamos con una serie de tecnología que nos ayuda a hacer la mayor recepción del tumor contamos con una serie de tecnologías fundamentalmente con microscopio microscopio quirúrgico y unos aparatos unas pinces son bipolares y un aspirador ultrasonico un aspirador ultrasonico es una cánula que está conectada a un generador de ultrasonido que permite fragmentar el tumor forma mucho más rápido que un aspirador común y respetar áreas sanas eso acorta el tiempo quirúrgico y la estadía del paciente por supuesto bien doctor entonces existe la solución de los tumores siempre quirúrgica en la mayoría son para tratamiento quirúrgico efectivamente y sintetícenos cuáles son las intervenciones que en este momento se llevan a cabo instituto médico bueno por ejemplo lo que estamos viendo con los apilados ultrasonico otro procedimiento que estamos haciendo y el cirujano tiene hoy en día es ser guiado por un camino con exactitud donde está la lesión esos aparatos que hoy en día son ordenadores o computadores entre ellos tenemos la esterotaxia y la neuronavegación o sea es la tecnología de última generación que ayuda al neurocirujano lo guía efectivamente nos guía a las zonas críticas del cerebro por ejemplo antes teníamos zonas que eran profundas que inaccesibles porque porque teníamos que pasar por áreas que son críticas por ejemplo el área motora o el área del lenguaje y hoy en día podemos llegar por medio de esta tecnología bien doctor se que el diagnóstico de tumor cerebral hoy día en instituto médico podemos decir que tiene una solución efectivamente uno puede hacer un diagnóstico rápido y de exactitud gracias a la aparatología con que contamos fundamentalmente con un sistema de diagnóstico por imágenes y en segundo punto por el grupo humano con que contamos especialmente el equipo multidisciplinario doctor doctor gabriel pauletti neurocirujano del instituto médico río cuarto le agradecemos muchísimo este entrevista doctor muchas gracias y le decimos a la gente que instituto médico río cuarto está en y poli tirigoyen 1020 el número de teléfono al que pueden contactarse es el 358 46 79 318 y si no ingresan a la página de instituto médico río cuarto y allí pueden realizar la reserva de puertos 10 12 12 12 13 14 15 20